muy buenas a todos a todas les habla su amigo nano con su canal genera ingresos por internet coco money igual a la de far.me y a las otras dos que venimos ya trabajando en lo mismo nos registramos con nuestro correo nuestra contraseña ponemos la clave que sea de puros números y ya estamos trabajando esta plataforma esta plataforma nos regala 10.000 monedas para comprar personajes nuestro personaje lo podemos comprar donde dice que compren personaje y empezamos a comprar y a recolectar que nos dice cuánto nos va a generar cada personaje aquí podemos leer toda la información este tipo de plataforma ya la venimos trabajando desde hace unos días en nuestro canal con otras dos que parecen que son igualistas son él tiene la misma interfaz entonces no voy a alargar más el vídeo porque ya la conocemos como son que es esta que está de coto tenemos esta de fema y tenemos esta de mini far tenemos tres plataformas que se comportan de la misma manera las tres son iguales entonces que voy a hacer dejo este vídeo con mi lindo referido abajo en la descripción y le estaré dejando el vídeo de las otras tres por si no la conocen miran cómo se trabaja y ésta va a ser de la misma forma o sea no tiene mayor ciencia comprar personajes recolectar lo que le den su personaje que esa opción la va a matar aquí donde dice recaudación de beneficios todos los días y lo que nos recaude nos va a dar la mitad para comprar de más personajes y la mitad para retirar en rublo el mínimo de retiro es un rublo y eso es todo es demasiado fácil de usar así que coco punto money vamos a trabajarla igual como venimos a trabajando mini enferma ferma money y coto punto money ok nos vemos en un próximo vídeo se despide su amigo y su hermano nano coin de generar ingresos por internet